Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, tú quitas las noches Te quedas callado, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracha de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormido, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almada A veces te miro, callado y ausente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo Que aun si estoy viva, solo es para amarte Pero todo pasa, y los sufrimientos Como las palabras, se las lleva el viento Por eso regreso, borracha de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormido, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almada Más luego despierto, tú no estás conmigo ¡Más luego despierto!